Míster, en Camilla ya, ya llega la primera gran cita de la temporada, ¿no? Sí, ya empieza lo bueno, lo difícil, partido muy diferente a la liga regular, tenemos que cambiar el chip porque va a ser muy diferente, partido de 180 minutos, de ida y vuelta, ante un buen rival, ya lo demostró el domingo aquí, ante un buen equipo, un buen entrenador, que hacen sus cosas, las que hacen, las hacen bien, en su campo, con su gente, es verdad que nosotros no hemos estado arropados por nuestra gente y nada, va a ser un partido igualado como todo partido del play-off y esperemos estar a la altura. Se lo conoce muy bien, que se le ha tomado la matrícula de los dos partidos de la temporada, ¿esperas un partido parecido al de Cháping del último? Posiblemente, pero bueno, al final del play-off, tanto sus jugadores como los nuestros, pues estarán un poquito más de nervios, un poquito más de no estar a gusto, de no estar, de no estar, de saber la repercusión o un error, lo que te puede costar y seguramente los jugadores tengan ese pequeño miedo. Nosotros les queremos dar tranquilidad a los jugadores, es un partido más entre comillas, pero queremos que estés a gusto en el campo y hacer un buen partido. Va a ser un campo difícil, un momento que vamos a sufrir seguro, y tenemos que ir preparados para lo que vamos a encontrar, nos conocemos bien los dos equipos y seguramente va a ser un buen partido para los espectadores. ¿Entonces la eliminatoria hay que jugar con el resultado en el partido de ida o no? Yo lo dije el otro día en la rueda de prensa que dije en la renovación, nosotros somos lo que somos y es difícil que hagamos algo diferente. Nosotros lo único que podemos cambiar es que habrá momentos que el rival nos someta y tengamos que sufrir un poco más o tendremos que juntarnos un poco más que normalmente, que somos un equipo que hagamos arriba, pero nosotros tenemos las ideas muy claras. Y lo importante es que el equipo sabe también jugar a otro plan, a otro juego, hay partidos que hemos estado ganando y hemos tenido que defender y lo hemos hecho, y ya está. Pero nosotros tenemos las cartas sobre la mesa, nosotros somos lo que somos, hemos entrenado desde el primer día igual, la misma idea, hemos cambiado poquitas cosas, algún matiz, pero creo que somos el equipo de la categoría que todo el mundo sabe lo que hacemos y cómo jugamos. No sé si es bueno, si es malo, pero no ha llevado a esta tercera posición unas sensaciones buenas, es nuestra idea. Mister, ellos el otro día, bueno, el entrenador explicó en rueda de prensa que era porque tenía muchos problemas físicos, pueden decir hasta seis cambios. ¿Os influye mucho la forma de jugar? No, los conozco, conocemos perfectamente nosotros a ellos, yo a nosotros, por ejemplo, Abraham, que otro mundo hablaba de Abraham, que no jugó el otro partido, jugó Sara, Sara llevaba ya seis goles en la última tercia de Liga, un jugador muy parecido a Abraham, que Abraham había jugado ya suplente a otros partidos, no jugó aquí simplemente, en otros partidos había estado en el banquillo, y bueno, son, a final de tercera no hay jugadores muy diferenciales, y ya está, nos enfrentaremos a un buen equipo, a un buen rival, se hicieron seis cambios, me parece fenómeno por parte del entrenador, nosotros hicimos lo que tuvimos que hacer, y nada, preparados ya para el domingo, para sacar el mejor once posible, e intentar competir, e intentarse nosotros el máximo tiempo posible. Ahí, a uno, ¿no? Lo que sí está claro es que ellos casi se juegan a la carta de su campo, porque venir aquí con un resultado favorable sería brutal. Esa es una segunda lectura, imagino que el entrenador también sabe un partido de 180 minutos, pueden pasar cualquier cosa en cualquier partido, en cualquier campo, normal que en su casa nos van a apretar, van a querer sacar un resultado favorable, nosotros vamos a ganar, nosotros no vamos a especular ni a esperar, después el partido te pondrá en tu sitio o tendrá que hacer otra cosa, pero nosotros, ya lo he dicho antes, tenemos las cartas sobre la mesa, somos lo que somos, nuestra idea es la que hemos demostrado durante la temporada, y no hemos cambiado nunca, no hemos cambiado ahora, y vamos a intentar ser nosotros mismos allí, que eso nos está dando resultados. ¿Hay favoritos? Tal y como habéis acabado la liga regular, ¿sois los favoritos? No, no, para nada, aparte creo, no sé si hemos estado un punto 2 o 3 de ellos, que no, creo que no hay favoritos, o los mismos puntos, no, no, creo que no hay favoritos. Los play-offs son muy complicados, como te he dicho, eso sí que es importante, quitarnos el chip de la liga regular, ponernos el chip de play-offs, van a ser muy difíciles, yo he jugado muchos play-offs como jugador, y es que lo que uno cree que va a pasar, al final pasa diferente, hay que estar muy concentrado, hay que estar serio, tenemos que ser un equipo serio, un equipo compacto, y nada, hacer buen partido, y estar lo más cerca posible a nuestro nivel, y para traernos un buen resultado, yo estoy seguro que el equipo va a competir, que el equipo va a correr, que el equipo va a trabajar, que el equipo se va a dejar el arma, y a eso hay que meterle fútbol, tenemos que hacerle daño, y tenemos que intentar las ocasiones que tengamos meterla, porque es importante, porque en play-offs normalmente las ocasiones son más reducidas por los dos equipos, porque los equipos nos guardamos un poquito más, así que vamos a intentar estar finos en ese aspecto. ¿Cómo llega Víctor a un partido así y tiene un pálpito, y esta semana de trabajo, qué pálpito tiene? Yo siempre he tenido buen pálpito, hasta cuando, me acuerdo cuando perdíamos, que yo decía que los chicos entrenaban muy bien, la gente me decía, sí, sí, siempre entrenaban bien, pero pierden o empatan, yo siempre yo entrenan bien, han hecho un buen vestuario, yo estoy muy contento, estoy de verdad muy orgulloso de lo que han formado ahí dentro, van todos a una, ha sido nuestra fuerza, o mi fuerza, en los peores momentos, y yo cuando lo he pasado mal me he juntado a ellos, y también me han dado cariño, me han dado respeto, y ha sido mutuo. Así que, nada, partido de play-offs, tenemos mucha responsabilidad, tenemos mucha gente detrás, es complicado cuando estás aquí, porque sabes que todo el mundo está pendiente de nosotros, y nada, a trabajar, intentar hacerlo lo mejor posible, y por supuesto, a dejarnos la vida, y a lucir este escudo con mucho orgullo ahí en Pozo Blanco. La semana que viene es el partido en Chapil, ayer tenasteis aquí, no está aquí, no está bien, te gustaría pedirle algo al ayuntamiento, con esos ocho días que quedan, o...? Bueno, nosotros, lo que no influye en mí, normalmente no me suelo meter, al final, que tengamos mejores condiciones para jugar este play-off, somos un equipo de la ciudad importante, y si subimos a segunda red, creo que todo el mundo salimos beneficiados, y contra mejores condiciones tengamos alrededor de nuestra, pues mucho mejor. Yo no me meto, yo me meto en mi alineación, en mis cambios, en mi forma de entrenar, en mi forma de pensar, cuando me equivoco, cuando acierto, y ahí es donde yo puedo estar mejor o peor. Pero por lo que, por mi exterior, normalmente, casi nunca, suelo opinar. Porque si es que el play-off es la afición que va a ir, que ya, vamos, que no hay más estradas. Es que, de verdad, es normal, es normal que vengan, es que tienen que venir, es que tienen que hacer un esfuerzo, o sea, es la economía donde está la vida, está ahí la vida muy difícil para todo el mundo, pero tienen que venir, una posibilidad de descender y ascender al año siguiente es muy difícil, y tenemos las posibilidades, las posibilidades, si recuerdan atrás, este año, nos dan todos por muertos, que no entran en play-off, que no hagamos fichas en Navidad, y que el año que viene empezaríamos de cero, y mira, le hemos dado la vuelta a la situación, y tenemos una oportunidad, va a ser muy difícil, serían seis partidos, ahora empezamos dos, y es la oportunidad y la ocasión de dar un paso adelante, porque, joder, sería muy importante para el club, para todos nosotros, es una alegría grandísima. Y cuando están ellos, el equipo responde, y la verdad que sentirte arropado allí en Pozo Blanco va a ser muy importante para nosotros. Yo siempre lo he dicho porque sé que al equipo le gusta, y le atrae, y le motiva, esa influencia de gente, y nunca falla, fuimos a Ceuta, partidos difíciles de viajar, y siempre han estado con nosotros, y esperemos que estemos juntos, y entre todos, sabiendo que vamos a sufrir, y eso tenemos que ser conscientes, intenta sacar la primera eliminatoria. Yo termino por mi parte, aunque yo sé que durante la semana te gusta ocultar algunas cositas, o ofrecer muchos detalles, Martínez es el único que tiene, ¿algún problema, Álvaro? Sí, hay varios jugadores, ya estamos en fin de temporada, con molestias, a ver cómo llegan, vamos a ver las sensaciones de ellos, el jugador que esté en condiciones para jugar, pues estará, lo plantearemos para poner tu lugar, o de convocado, y el que no esté, pues lo dejaremos fuera. Hasta mañana no vamos a ver exactamente con qué jugadores vamos a contar, lo que sí es verdad que ya esta fin de temporada, hay muchos jugadores que han jugado muchos minutos, tienen pequeñas molestias mucho, y tenemos que tratarlo bien, y hablar con ellos cómo se encuentran. Pero claro que no está descartado. No, no está acercado. No, no está acercado.